Hay otro tipo de errores que quizá no maten a la persona, pero les pueden producir problemas. Y pueden ser de varias formas, ¿no? En la profesión o en nuestra profesión médica. ¿Por qué se siguen cometiendo los errores? Porque hasta ahora se siguen cometiendo los errores. Esta semana nos han pasado hospitalización pacientes delicados. Uno de ellos, el miércoles, en la noche, jueves, un paciente en shock, que no debería estar en un pavión de hospitalización. Y no solo eso, está con abdomen peritoneal, ¿no? Y la pasaron en la noche, menos de 12 horas en la emergencia, y simplemente por descongestionar la emergencia la pasan, sin importarle qué es lo que le va a pasar a la paciente. Entonces todos los jueves, o sea, tenemos esto ahí para que la perecirugía y que de paso tampoco venían, etcétera. Por fin pudo pasar en la tarde, pero se lo operan a la tarde siguiente, 24 horas en la emergencia. Tenía un abdomen distendido, resistente, doloroso, peritoneal, o sea, era un abdomen algo quirúrgico. Y fue una peritonilitis por orina. Nunca había visto eso. ¿Y por qué? Porque se había perforado la vejiga. Entonces, lo que uno palpaba era la extensión, era la orina. Y eso concuerda, ¿no? Ella está en el show, le pusimos dos litros de fluido y la sondeamos y no salió nada de orina. Le llamó la atención. Pero en la vida nos íbamos a imaginar que se había perforado la vejiga. Ella vino así, ¿no? No es que se haya perforado en la hospitalización. Ella vino con ese problema. Vino con el abdomen distendido, doloroso y en shock. Y fue hospitalizada por un emergenciólogo. Con título, con registro nacional de especialistas, etc. Por eso te digo, ¿no? El tema, lo que dijo Gabriel, de ser médico general o no, que sea especialista o no, es relativo. Es relativo. ¿Y por qué se siguen cometiendo errores, entonces? ¿Por qué se siguen cometiendo errores médicos? Estamos hablando de una ciudad, un hospital de tercer nivel, con un montón de médicos. También, obviamente, un montón de pacientes. Efectivamente, ¿no? La demanda escapa, de todas maneras, al personal existente, ¿no? A la oferta de médicos. Pueden escopar algunos errores. Pero este tipo de errores no debe ocurrir, ¿no? Porque se siguen ocurriendo. Ninguna idea. Eso puede extrapolarse de otras cosas, ¿no? En general, en la sociedad también. Porque se siguen habiendo robos. Aunque no es una analogía, obviamente, equivalente, ¿no? Pero igual es algo que no está bien, ¿no? No tiene ninguna hipótesis de eso. No, supongo que porque es más fácil robar algo que conseguirlo de la manera adecuada. No, claro. Eso es porque... No, siempre va a haber delincuentes, eso sí, ¿no? Pero a lo que voy es que esos delincuentes, generalmente, no son las primeras que roban. No son las incidentes. Esa es mi pregunta. ¿Por qué hay la incidencia? ¿Por qué esa persona que cometió un delito sigue afuera continuando cometiendo delitos? ¿No se le ha castigado o, bueno, no se le ha encontrado haciendo el delito? Puede ser uno de los motivos por los que siguen causando. No, aún hay gente que ha sido encontrado. Por lo que ellos se niegan, pero las pruebas están, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Los liberan. Claro. Creo que es porque no hay educación. O sea, de lo que sí se debería haber hecho, un contraste. Educación. Claro, la mayoría de delincuentes no tienen valores, ¿no? Y, de todas maneras, yo sí creo eso, que los valores se enseñen. Bueno, algunos pueden ser innatos, pero tampoco. O sea, no innatos como tal, ¿sí, no? Innatos porque lo ves en tu entorno, ¿no? Pero si no, deben enseñarse los valores. Cuando voy por ahí, voy por el tema de algo por ahí, creo que Gabriela dijo, ¿no? El tema de que no hay una consecuencia, ¿no? Los liberan, ¿no? Dijiste. ¿Y por qué los liberan? Por dos razones. O pueden haber más, pero a grandes lados. ¿Por qué salen libres? ¿Que lo es por coimas o pagos a las autoridades? Algunos sí, ¿no? Algunos salen por coimas, ¿no? Pero la mayoría de delincuentes no tienen dinero siquiera para... Y por eso siguen robando. Uno es porque las sanciones no son, digamos, ejemplares. Y yo te hablo, obviamente, de sanciones físicas o sanciones de dictaduras, etc. ¿No? Te hablo de algo, ¿no? O sea, tú cometes un delito, tienes que recibir una sanción. Pero si tu sanción es, por ahí, una multa que nadie la va a pagar, y las multas de tránsito nadie las paga, o pocos las pagan. El tema de las leyes. Las leyes están, la mayoría mal hechas y sobre todo mal aplicadas. Por lo tanto, los que conocen esa, o también desconocen, ¿no? Entonces, se benefician de esa mala interpretación, de esa mala aplicación de leyes, etc. Porque todo tiene una consecuencia. Pero lo otro que ocurre es porque no hay denuncias. Y de eso se aprovechan los delincuentes. O sea, alguien los atrapó, cometiendo delito. Pero ese delito fue menor. Y nadie los denunció. Entonces, cuando nadie denuncia, los policías solamente pueden tener de 24 horas. Y luego ellos son personas, teóricamente, que te dejan libre. Y luego vuelven, ¿no? Como saben, y ahí está la impunidad, ¿no? Porque saben que no les pasa nada. Han robado una vez. Pasa un día en la comisaría y luego son liberados. Y vuelven así, ¿no? Entonces, no tienen una consecuencia de esos actos. Pero la otra palabra clave es la denuncia. Y, bueno, aunque yo pienso que en el error médico hay un tema más de desconocimiento. ¿Y cuáles? Las leyes están dadas. Este es el Código Penal del Perú, aunque a mí me parece muy antiguo. Debería modernizarse. Habla en ese artículo de lesiones culposas que las... Se diferencia de las lesiones dolosas en que éstas son cometidas sin intención. Un dolo es como tipo un homicidio. Pero igual tiene un castigo. Y textualmente dice esto, ¿no? Y esto es en general. Si alguien causa daño en la salud de una persona, y eso es lo que pasa en un hospital. Si la lesión es leve, no será más de un año. Y esto es prisión no efectiva. Entonces no les pasa nada. Y si es grave, de uno a dos años, que creo yo también no es una prisión efectiva. Este es un ejemplo de una condena, ¿no? En primera instancia. En 2017, en Trujillo, alguien denunció, porque esa es otra cosa, lo vuelvo a repetir. Si nadie denuncia, todo sigue impune. Pero acá sí denunciaron. No recuerdo, porque más arriba está el tema de los detalles, ¿no? De la denuncia. Pero acá está el paciente y acá está el médico. Y acá le ponen, ¿no? Un año de pena privativa de la libertad y una multa. Pero esto puede apelar, si se alarga, y al final no le pasa nada. Pero esto es solamente uno de tantos que se denuncian. La mayoría no se denuncian, ¿no? La mayoría de errores, la mayoría de diligencias no se denuncian. Y esto es el mismo artículo que dice cuando el delito, porque es un delito, un daño, en otra persona es un delito, tipo culposo, que no fue con intención, pero es un delito. Si se ocurre en la profesión, miren, dice de dos a cuatro años e inhabilitación. Por un lado, obviamente, yo como médico lo que busco es más bien sanar al paciente, curarlo, no producirle daño. Y si yo no sé algo, en lugar de hacer daño, voy a leerlo o le digo a otra persona que está más capacitada que yo, que atiende a ese paciente o haga el procedimiento o haga esta cosa, no lo sé, ¿no? Y si he cometido errores, porque sí he cometido errores alguna vez, sobre todo en el accidente que estaba en el proceso de aprendizaje, pero aprendo de mis errores, ¿no? Pero, obviamente, si uno lee esto, que si yo cometo un error, obviamente sin intención, me puede pasar esto, yo trato en la medida de lo posible no cometer errores, por ambos lados, no solamente la parte ética, sino también de la parte legal. Entonces, en resumen con esto del error médico, sigue ocurriendo por dos cosas. Uno, como ya vieron en las definiciones, es por falta de capacitación, por falta de conocimiento, por falta de desarrollo de habilidades, lo cual no es que es dependiente de la universidad o del hospital. Eso depende de cada médico. A mí no es que me han enseñado en la universidad a atender todo lo que sea ahorita de medicina. Yo he aprendido medicina más en posgrado, más inclusive de asistente que en toda la universidad, perdón, en todos los años de universidad, ¿no? Un ocho años de universidad que he estado. En mi época se estudiaba ocho años, porque ya en la residencia, simplemente la universidad es para que te dé el título, para que salga su nombre, ¿no? Porque la universidad en mi época, en la residencia, no me daba nada, ¿no? Simplemente, bueno, la plaza de estar ahí trabajando en el hospital, pero yo he aprendido más ahí, ¿no? En 15 años. Y menos, ¿no? Porque creo que en los últimos cinco años o diez años he aprendido cosas que no sabía antes. Igual, es un tema de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, yo considero que ahorita no es que sepa toda la medicina. Si no tengo que seguir aprendiendo, porque hay casos que vienen y yo no los conozco, nunca los he visto. Tengo que o leer o buscar otras formas, otros médicos, otros especialistas que me ayuden a atender a esos pacientes.